Fíjate que mágico, qué colores, más ñoños, más pastel. Sí, sí. O tu casa. Pero, púntelo tú mejor. ¿Tú cómo crees que estará el mercado inmobiliario aquí? Nos compramos una casita aquí. Sí, claro, no lo sé, pero si empiezan a venir tantos grupos aragonéses y todo esto, tendremos que hacer aquí una oficina o algo por lo menos, ¿eh? Sí, sí. Vamos a mirar. Nos la apuntamos.